¡Suscríbete al canal! Se puede decir que revelados han dado todo lo que estaba pasando chicos Realmente los mismos desarrolladores del juego Y en esta ocasión les vengo trayendo lo que dijeron en cien pocas palabras La verdad es que es una tremenda locura chicos Para los que no sepan chicos, Jane Doi y John Doi en si O sea, hace unas semanas la verdad que era una tremenda locura en la comunidad de Roblox chicos Porque estaban hackeando un montón de gente Se reportaban olas de hackeos Y en si chicos, pues Jane Doi y John Doi Mucha gente decía que venía de ellos y todas esas cosas En si chicos, pues les vengo trayendo lo que lanzaron en la página de Roblox chicos Para que ustedes miren lo que dijeron y todo eso Y pues ustedes puedan saber en si lo que están poniendo los desarrolladores Así que pues nada chicos En si, o sea, si quieren ver lo que pusieron en si en la página de Roblox oficial Les dejaré el location del link acá abajo chicos para que lo visiten Y en si, aquí dijeron John Doi y Jane Doi Abajo podemos ver de que dice la real historia de Jane Doi y Jane Doi y todo eso chicos Y en si chicos, todo esto está en inglés Les voy a básicamente definir todo lo que estaba diciendo aquí en si los desarrolladores Y pues dice que durante muchos años esto era una tradición que vinculaba aquí chicos Debido a que estos dos jugadores fueron como muy misteriosos en esta comunidad Debido a que estas dos cuentas pues en si nunca tuvieron presencia en el juego Pero si se reportaban de que en vez se conectaban Pero no, tenían historial alguno La verdad era que super rara las cuentas Y en si chicos, los desarrolladores han dicho De que estas cuentas fueron con propósitos de prueba Realmente pertenecían a Roblox chicos Por eso se que se le dieron John Doi y Jane Doi Como pueden ver chicos, son las cuentas 2 y 3 Y pues dicen que ambas cuentas son propiedad de Roblox chicos Que pues básicamente en si En las últimas semanas en esas cuentas estuvieron limpiando muchas cuentas Se puede decir, cuentas que hay gente que hackea este juego chicos Y estuvieron baneando y haciendo cosas a las cuentas chicos Por eso se que se presentaba de que estas cuentas estaban borrando otras cuentas En los últimos días chicos, ustedes ya saben que les traje un video chicos De que estos dos jugadores se cambiaron de ropa Tuvieron otra personalidad se puede decir Lo equiparon con diferente ropa de Roblox Y en si chicos pues fue por eso Porque los desarrolladores andaban ahí chicos Y andaban modificando las cuentas La verdad es que no se lo que este pasando en Roblox chicos La verdad es que esto esta super misterioso Porque como no sabemos que realmente Si pertenecian a un grupo de hackers Y ellos estaban lo que diciendo Tratando de evadir ese problema Y decir no, pues no esta pasando nada Solamente es que era de nosotros Ya que pues le quitamos las cuentas a los hackers Y hacemos decir que ya era de nosotros Y todo eso La verdad es que no se sabe chicos También les quiero comentar De que justamente abajo de esto Lanzaron lo que diciendo Otra campaña chicos De protección contra las cuentas de Roblox Ahora se pueden asegurar con dos pasos O sea la verdad es que es una tremenda locura Se puede decir que metieron más Se puede decir que seguridad al Roblox Para que no les hackeen las cuentas Y porque es de que meten esto Realmente esta un poco loco chicos Comentenme acá abajo que piensan de esto Yo la verdad pienso de que esto esta super extraño No se porque Han metido la protección a las cuentas La verdad es de que tal vez Venga algo ahí padecido al hackeo No se Ustedes comentenme acá abajo chicos Que realmente piensan Pues nada chicos Yo me despido Pues solamente les quiero traer eso Realmente es la historia Conmovedora de estas dos cuentas chicos Y pues nada Espero que les haya gustado Chicos no olviden dejar su like Suscribirse al canal Que vamos a estar trayendo Más videos épicos Chicos vamos por una manita de dos likes Yo se que si podemos Así que todos a dejar su like Y pues nada Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Suscríbete al canal!